Si yo complifico mi denominador por 7, acuérdense que el numerador también tiene que multiplicarse por... Por 7, exacto. Ahora, entonces, miren acá. Si 3 por 7 es 21, 4 por 7 es 28. Lo mismo para esta segunda. 7, ¿por qué multipliqué? Por 3, profesor. 7 por 3, exacto. 7 por 3. El numerador, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 4. No. ¿Por cuánto multipliqué el 7? 7 por... Por 7. No, escúchame, escúchame. 7 por... ¿7 por qué lo multipliqué para que me dé 21? ¿Por 3? Por 3. Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar el de arriba? Por 7. Por 5. Por 3. Por 5. Ah, por 3. Por 3. Si yo multipliqué el 7, que es mi denominador, por 3, el numerador lo tengo que multiplicar por el mismo número. ¿Qué es? 3. 3. Exacto. ¿Más claro? ¿Entendido qué se hizo ahí? Sí. Pues, más o menos. Oye. Más o menos. Más o menos. Entonces, si yo multipliqué... ¿Me escuchan? Sí, profesor. Oye. Si yo multiplico 7 por 3, me da 21. El número de arriba, mi numerador, lo tengo que multiplicar por 3. Por eso acá está el 15. Entonces, acuérdense que tengo que multiplicar por el mismo número arriba y abajo. Y ahora sí, tengo el denominador igual y me queda más fácil comparar, ¿cierto? Comparar mi numerador. ¿Cuál es mayor, 28 o 15? 28. 28. Entonces, 28 es mayor a 15. Como 28 es mayor a 15, 28 viene de, ¿de qué fracción? Miren, de 4 tercios. Y 15 sobre 21 viene de qué fracción? De 5 séptimos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos esta primera, luego convertimos otra vez a nuestras fracciones originales. ¿Entendido más o menos lo que hicimos ahí? Más o menos. Más o menos. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, van a escribir rápidamente este segundo párrafo y los dos ejemplos. Listo. Y si es posible, hacen esto. Estos flechitos. De 28 sobre 21 es 4 tercios. Ah, listo. Y 15 sobre 21 es 5 centros. ¿No se ha podido conectar, cierto? ¿Quién? ¿Sastra no se ha metido, cierto? No, se han metido. ¿No se han entrado? No, se han entrado. No, se han entrado. No, se han entrado. No, se han entrado. No, 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 no. ¿Qué ha entrado el caso? A ver cómo se está. Es rápido. Tables hueves. Verdad. se complifican para obtener y y y y y chicos se nos va a terminar el tiempo se nos va a terminar el tiempo se nos va a terminar el tiempo entonces que vamos a hacer lo mismo que hacer que hemos hecho se nos cierra la sesión ingresamos con el mismo link listo vamos a hacerlo de una vez para que la explicación y los ejemplos nos queden en el otro video listo bueno pendientes todos entramos bien rápido un abrazo chao 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 Gracias.